Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, después de las buenas sensaciones que causáis en el partido entre el Real Madrid, me imagino que viajáis a Elche con la ilusión ya de conseguir puntos, ¿no? Que esas buenas sensaciones se puedan traducir ante un rival directo, difícil también el Elche, en los puntos que necesita el equipo en primera división. ¿Cómo lo ves? Primero, como ha dicho, tuvimos aquí una buena sensación contra el Real Madrid en el partido, pero este partido ya no cuenta para nada, para nuestra competición, nuestro campeonato. Ahora tenemos que seguir, seguir sumando puntos, y el Elche creo que será una partida más difícil para nosotros. Porque es una equipe también que viene de una derrota, y creo que tiene buenos jugadores, y no va a nos facilitar la vida. Y tenemos que hacer por merecer este punto ahí, como en todo el resto del campeonato. Diego, ¿cómo te estás viendo? Hemos visto una pretemporada tuya muy seria, ha sido uno de los destacados en esa faceta, no solo tanto goleadora, sino de asistencias. Esta pretemporada para ti te ha venido de manera formidable, y la afición tiene una expectativa muy grande en ti. Supongo que tú también, ¿no?, para disputar un buen año en primera división. Sí, primeramente yo enfoqué en hacer una buena pretemporada, como ha dicho, más en la parte física, a mí tampoco, un poco ficaba con esta ilusión de que tenía que hacer gol, que dar asistencia, pero mi principal objetivo era mi parte física. Creo que ahora estoy 90%, aún no estoy 100% bien, pero 90% estoy, y espero ahora en campeonato, en la liga, poder dar el máximo de mí, y retribuir todo este cariño que la afición, que el club, que todos tienen por mí. ¿Crees que esto puede afectar en la mentalidad, en el rendimiento del equipo, esperando que se puedan inscribir y que Rubi pueda contar con la totalidad de la plantilla? Sí, sabemos que esto es un tema muy complicado. Ya habíamos sofrido esto en el primer partido contra el Real Madrid, en casa. No tenemos todos nuestros compañeros escritos, pero demostramos que la actitud en el campo, la voluntad de vencer, fue la misma de todos. Por eso somos un grupo. Por eso, desde el año pasado, digo que este Almería es una familia increíble, es un grupo que todos se entregan a todos, y todos que entraron este año, creo que ven a rodar, ven a asomar con nosotros, para que podamos crecer y trabajar con máxima fuerza y alegría. Lo difícil no es motivarse frente al Real Madrid, sino el nivel que mostrarse de ese central del Real Madrid, mostrarlo frente al Elche, y frente al Girona, y frente al Valladolid, y llevarlo durante toda la temporada. Ese me imagino que es el objetivo de la historia, porque habéis dejado el nivel alto. Ahora hay que mantenerlo, porque yo me imagino que con la actitud que tuvisteis el otro día, la permanencia la sacaréis pronto, ¿no? Porque es verdad que habéis demostrado, pese a no tener experiencia en primera y son algunos de los futbolistas, que sí hay niveles que no queda grande en la categoría. Sí, esto es lo que hablamos entre nosotros, y el propio Míster ha dicho esto para nosotros, que esta partida de Real Madrid, nos dejamos una imagen muy grande de nosotros en la equipo, y tenemos que mantenerla, tenemos que mantenerla y dar lo máximo en todos los jugos. Como ha dicho, creo yo que este próximo partido será muy, muy, muy más difícil que contra la Real Madrid. Y contra Real Madrid es una equipe grande, estamos motivados, estamos ahí a top, y contra Eute, que también es una equipe grande, pero es de más de nuestro campeonato, tenemos que buscar motivación, tenemos que hacer más, tenemos que, seguro que seremos más cobrados, y tenemos que demostrar esto en campo. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero saber qué mensaje, qué consejos ha dado Rubi, sobre todo después de esa buena imagen que disteis ante el Real Madrid, y de cara al partido contra el Elche. Es lo que acabo de hablar antes. Lo míster es muy contento con nuestra demostración en campo, de todos, y dice que tenemos que hacer más, para no bajar este nivel que hacemos contra el Real Madrid. Tenemos que trabajar más, tenemos que enfocar más en trabajo, y creo que el grupo está haciendo esto durante la semana, porque para nosotros fue una buena partida contra el Real Madrid, pero somos 0 puntos. Esto para nosotros no vale de nada. Queremos sumar puntos en esta liga, contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra el Barça, contra el Eute. Esto para nosotros, y para los otros jugadores, lo que importa hacer un gol o hacer dos, tres y en final de partido perder un partido, creo que no es suficiente para el Real Madrid. Hola Diego, ¿qué tal? Hablando sobre el partido del Madrid, el Almería dejó una gran imagen, buenísimas sensaciones, pero lo importante de los puntos, pues no se lograron. Ahora contra el Elche, da igual dejar buenas o malas sensaciones, ahora lo importante son sumar los tres puntos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un rival directo por lograr la permanencia. Sí, ya seguimos ahora trabajando para el Elche y para las partidas que vienen a la siguiente, pero como ha dicho, es sumar puntos. El objetivo que nosotros tenemos es sumar puntos contra cualquier otro equipo, y este es el objetivo de la equipo. Para mí es una gran ilusión estar aquí, pero es un sueño que antes tenía, desde niño. Muchos hablaban conmigo que donde pretendía jugar, en Inglaterra, en esto, y yo digo, no, me gusta jugar en Portugal y me gusta jugar en España. Pero esto es una montra del mejor fútbol que tiene en el mundo, y voy a dar el máximo aquí, voy a trabajar para esto, porque creo que tengo total capacidad para esto, y Almería ha apostado en mí, y me siento bien, me siento confiante, y voy a dar el máximo aquí. Diego, el fútbol es lo mismo aquí en China que en Pernambuco, fútbol es fútbol, es universal, pero siempre tiene sus matices. El otro día jugasteis un partido muy subgénero, contra el Real Madrid, por ser el Real Madrid, veremos a ver el Elche. Los entrenamientos están siendo distintos, orientados a un tipo de fútbol distinto, hay más tiempo para pensar, pero sin embargo, tienes que correr más. Yo estoy viendo entrenamientos como más explosivos, no sé si eso lo estás notando con diferencia del año pasado en segunda división, porque todas las categorías son distintas, y esta de primera también apunta a tener más el balón, pero también tener que correr más, porque el futbolista es como más atlético. ¿Cambia el día a día mucho entre jugar segunda y primera, aparte de por el perfil de los rivales? Sí, sabemos que en primera división, para mí, personalmente, para mí, yo creo que la primera división es un fútbol más técnico, más pesado, tener más espacio en campo, donde me gusta. Onde me gusta. Y yo he jugado segunda división en Portugal, y primera es totalmente diferente, donde me he destacado más en primera en Portugal, y aquí en España, creo que mi punto de vista, mi fútbol, para mí es mejor, estar ahí en primera, jugar en primera, con los mejores, siempre hay pensado así, y siempre hay trabajado para esto, y pronto, ahora es disfrutar, aproveitar y seguir. ¿Cómo lleváis la tremenda juventud? No sé si sois el equipo más joven de la categoría, pero estaréis entre los tres, seguro, más jóvenes. Luego estáis los perfiles de los futbolistas más veteranos. ¿Cómo lleváis ese equilibrio? Porque la juventud es muy buena para unas cosas, pero también es muy mala para otras, también por la presión, el hecho de no sumar puntos, en fin. ¿Cómo lleváis esa juventud y qué roles tenéis los futbolistas más veteranos dentro del vestuario? Sí, nosotros tenemos que demostrar para los más jóvenes que el fútbol es como ha dicho en Portugal, en España, en China, esto es fútbol. Pero si queremos estar ahí, que muchos sonhos en jugar en Real Madrid, en Barcelona, y esto, tenemos que estar aquí, tenemos que estar en esta liga, tenemos que hacer por merecer en este campeonato. porque merecemos, fuimos campeones el año pasado y tenemos que demostrar esto en primera división. Aquí, nosotros, tenemos una equipe muy joven, es verdad, pero con mucha personalidad. Todos los jóvenes de nuestra equipe, creo que 70% ya son padres, ya tienen hijos, tenemos que demostrar esto dentro del campo con personalidad, como demostramos contra Real Madrid, ahora y hecho y con todas las equipes. Y esto creo que aquí tenemos, notas en entreno, notas en partido, notas en pre-época y vamos a seguir así trabajando. Buenas Diego, dos preguntas, primera, se habla mucho de Sadie, si se queda, si se va, tú crees que Sadie se queda y la segunda, ¿te marcas cifras de goles este año en primera o no? Sí. Si te marcas cifras de goles en primera este año. Hablando primero de Sadie, creo que Sadie es un jugador muy importante para nuestro plantel, para nuestra equipe. He demostrado esto en el año pasado y creo que va a demostrar mucho este año también, si se queda aquí, porque yo no sé que tienes que hablar de esto, es la dirección del club y creo que ni Sadie no sabe bien responder a esta pregunta. Pero la dirección tienes que ver que es mejor para el club, que es mejor para el atleta, para el jugador. Para mí, es mejor, Sadie se queda y nos ayudaría mucho aquí, pero esto no cabe a mí decidir. Y sobre goles, lo máximo posible. No tengo una meta, no tengo nada, pero tengo que hacer más goles que el año pasado y estoy seguro que tengo. Digo, el primer año de Turquí se hablaba portugués en ese vestuario, el segundo yo creo que más serbio que portugués y este año brasileño total, ¿no? Con Leo Batistao, con Kaiqui. Entiendo que también uno se siente cómodo al tener compatriotas y no sé tú cómo los ves, a Leo Batistao no lo vamos a descubrir ahora, pero Kaiqui también está siendo una de las revelaciones, ¿no? Con solo 18 años. Sí, sí, son buenos jugadores. Leo ha jugado contra él en China también, ya lo conocía de jugar contra, pero es bueno jugador. Pero, como ha dicho, tienes más brasileño, pero hablamos más español, porque yo creo que yo soy el que hablo muy mal español, los otros no. Pero sí, Kaiqui también con 18 años ha mostrado la personalidad que tienes, el jugador que eres y tienes mucho, mucho a evoluir en fútbol y seguimos. ¿Nos regalaréis una celebración tipo samba, como cuando hacía el Deportivo de la Coruña con todos? Tenemos, tenemos que pensar esto. Sí. yo quiero saber cómo está el equipo a nivel de ilusión después de ese partido del Madrid, si habéis hablado y si creéis que os sorprendió incluso a vosotros mismos el nivel que disteis contra el Real Madrid, porque es cierto que los aficionados tenían un poco de pesimismo por cómo ha habido la pretemporada, porque faltaban jugadores por inscribir, porque el mercado no está cerrado del todo. No sé si a vosotros os sorprendió el nivel que disteis o si creíais de verdad que era un partido difícil de afrontar pero que iba a ser a dar un gran nivel. La ilusión de la equipe es lo mejor posible para jugar contra cualquier adversario. Pero si nos creemos que íbamos a hacer una partida de esta contra el Real Madrid, seguro que sí, porque nos trabajamos para esto. Estamos ahí para jugar, para defrontar contra todas las equipes y tenemos también nuestras armas, nuestras cualidades y tenemos que demostrar contra todos. La equipe es muy joven pero es una equipe que tiene una fuerza, que tiene una voluntad, un querer, una agarra, que buscamos fuerza donde no tenemos. Tenemos muchos jugadores que no han sido inscritos, pero no vamos buscar desculpas aquí y allí. Tenemos los disponibles y esto es suficiente para nosotros. Quería preguntarte, el primer partido hubo fases que prácticamente los diez jugadores de campo tuvisteis que defender con uñas y dientes el resultado. Está el equipo y sobre todo hago hincapié en ti y en la delantera. ¿Está mentalizado para saber que este año va a tocar defender mucho más y sobre todo vosotros, los delanteros del equipo, que vais a tener que defender más y bajar más debido a la dificultad de la categoría o no? Sí, sí, sabemos muy bien que esto nos toca, sí, pero es la primera vez de muchos jugadores en primera división. Somos una equipe muy joven, somos la equipe que ha llegado a la hora de segunda división. Sabemos que es una liga muy, muy, muy difícil. Tenemos grandes equipes que briga para mantenerse en primera y nosotros somos una de esta equipe, entonces creo que ninguna partida será sencilla para nosotros, entonces tenemos que hacer esto, defender con nuestras armas que tienen, con la estrategia que el míster tiene para cada partido y tenemos cualidad para defender tanto para atacar como el míster quiere. Gracias.